Ahí no queda la cosa en Valencia. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Chufa le ofrecerá al Santo Padre horchata durante su visita a Madrid. Cada vez que el Papa ha visitado nuestro país, ha podido degustar auténtica horchata valenciana. Incluso fue nombrado en 2007 horchate d'un or. Pepa Rubira, buena vesprada. Vamos, es que esto ya es una tradición, ¿eh? ¿Quieres una horchata, Cristina? A esta hora, casi las 6.40, perfecta para refrescarte la horchata. Y te diré que cada vez que bebas horchata, estarás un poquito más cerca del cielo. Y es que la horchata se va a convertir a partir de ya en una bebida celestial. La bebida preferida de Benedicto XVI. Y es que hemos descubierto que su santidad, el Papa, tiene un vicio. La horchata, la verdad es que es un producto 100% natural, con un montón de propiedades nutritivas y saludables, Cristina. Yo estoy viendo a los fartons ahí, ¿eh? Yo no sé si los fartons también vendrán hacia Madrid. Te voy a decir una cosa, la horchata para mí siempre ha sido celestial, antes de que la probara el Papa, ¿eh? Estás un poquito más cerca del cielo, Cristina. Y su acompañante ideal es, por supuesto, el fartó. Ingredientes del fartó, harina, agua, un poquito de huevo y levadura y, por supuesto, azúcar. Pero a lo que vamos es a la horchata. Este impulso que ha dado Benedicto XVI, dicen, ha sido perfecto para aumentar las ventas. De hecho, José Benyok, propietario de la horchatería, ¿en cuánto se han podido incrementar las ventas? Se estima que aproximadamente en un 5% se han aumentado las ventas. Un 5% no está nada mal. Muy bien, muy bien, magnífico. Los ingredientes de la horchata los estamos viendo. La materia prima, la chufa, el grano de la chufa es lo más importante. Un poquito de agua y azúcar. Esos son los ingredientes para una horchata perfecta. A Benedicto XVI no le vale cualquier horchata. Ha de ser la horchata auténtica valenciana. De hecho, siempre que llega a España solicita beber horchata. En 2006, durante el quinto encuentro mundial de las familias aquí en Valencia, la probó por primera vez. Ese año le obsequiaron desde el Consejo Regulador de la horchata de chufa con un obsequio. Un poquito de horchata que se la llevó al Vaticano, a Roma. El año pasado en Barcelona volvió a probar la horchata y este año en Madrid, por supuesto, su santidad tendrá horchata. Bueno, pues que no falte la horchata, pero que no falte tampoco en ningún lugar de restauración de toda España. Pepa, muchas gracias.